¡Hola amigos de Tecatec! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las características oficiales del Samsung Galaxy A80 Un smartphone que cuenta con cámara reversible y sí que realmente está interesante este dispositivo Así que vamos a comenzar para conocer todas sus características Bueno gente vamos a comenzar por el tema del diseño Que es lo que realmente sí que llama bastante a la atención de este dispositivo En primer lugar podemos ver que está hecho de cristal y cuenta con bordes de aluminio Y como pueden ver también su pantalla es bastante grande Literalmente como pueden ver abarca toda la parte frontal No encontramos ningún tipo de notch ni tampoco agujero, nada de eso Ya que las cámaras están en un lugar que les voy a mencionar un poquito más adelante Esta pantalla exactamente es de 6.7 pulgadas y cuenta con tecnología Super AMOLED Y también cuenta con una resolución de 1080 x 2400 pixeles Algo que no me ha gustado para nada del diseño de este dispositivo es que han eliminado el jack de 3.5 milímetros para los audífonos Al parecer Samsung podría decirse que en sus próximos gama alta no va a incluir este puerto Ya entrando en el tema de los internos en este Samsung Galaxy A80 Vamos a poder encontrar la presencia de un Snapdragon 730 de 8 nanómetros Y también una GPU Adreno 618 En cuanto al tema del almacenamiento y la memoria RAM Este cuenta con una única versión de 128 GB de memoria interna y 8 GB de memoria RAM Como hemos visto hasta ahora este teléfono se puede ir catalogando como un gama media casi premium Ahora bien vamos a hablar sobre la batería de este dispositivo Y en esta ocasión vamos a poder encontrar una de 3700 miliamperios Bueno gente ahora bien vamos a entrar en uno de los temas más interesantes y característicos de este dispositivo Y como pueden ver si nos fijamos en su parte frontal no encontramos absolutamente nada Solamente pantalla Y si nos vamos a la aplicación de cámara Automáticamente la parte superior se va a desplegar hacia arriba Y ahí vamos a poder encontrar sus únicas 3 cámaras Las cuales van a poder funcionar para hacernos selfies Y también para poder utilizarla como cámara principal Y es algo que muchos de nosotros hemos criticado de las cámaras de los dispositivos Porque a veces queremos tomarnos fotografías con la cámara trasera Ya que cuenta con la mejor resolución Y se complica bastante Y Samsung al parecer ha escuchado el pedido de muchos usuarios Y bueno ha traído esta innovadora solución Como les dije estos son los únicos 3 sensores o cámaras que trae este dispositivo En primer lugar vamos a poder encontrar un sensor de 48 megapíxeles Un segundo de 8 megapíxeles Y un último que es un sensor TOF o cámara 3D Para poder hacer mejores retratos Cabe resaltar que estas cámaras están motorizadas Y cuando seleccionemos la opción por ejemplo De tomarnos una selfie automáticamente las cámaras van a girar hacia nuestra dirección Todo va a depender de lo que querramos hacer con estas Pero también hay que destacar que además de que el dispositivo se ve bastante bien En cuanto al tema del diseño y es bastante innovador Y cuenta con mucha tecnología También todo esto lo hace mucho más frágil A la hora de que se caiga se puede dañar algún sensor O también algún motor que tiene dentro de sí O también lo hace que no sea resistente al agua Lo cual es bastante negativo Bueno gente ya que conocemos todas las características de este dispositivo Vamos a hablar sobre su precio y también su disponibilidad Actualmente no se sabe su precio exacto Pero se dice que rondará entre los 700 a 760 dólares Y en cuanto a los continentes que va a estar disponible Hasta ahora se sabe que va a estar disponible para el mercado europeo Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que todos los días estamos subiendo videos de tecnología Y también me gustaría que comentaras aquí debajo Que opinas tu sobre este Samsung Galaxy A80 Y hasta la próxima entrega de TCK Tech